Junta de Vecinos del Placer, Junta de Vecinos de Curvadura, Cayo también, estamos unificándonos y dándole aviso a estas tres comunidades que el día 15 del mes de mayo estaremos frente al colmado Wendy, las tres comunidades, en reclamación del agua potable que es bastante seca, tenemos el tanque. ¿Qué pasa? Tenemos más de 20 años sufriendo y padeciendo por el agua. Las comunidades ya no aguantan más. Ahora, queremos el agua y vas a ver una protesta de 9 y media a 10 de la mañana, ahí estarán todas las autoridades, estará todo el mundo, ahí les pedimos a la comunidad que lleven postes, que lleven cubos, que lleven lo que quieran, porque vamos a hacer un levantamiento estilo piquete, pero humildemente, empezaremos así y próximamente si no nos responden, entonces tenemos que hacer una juega, un paro en general. Las juntas de vecinos nuevos renacés, como también la de Curvadura y los Cayo, nos unimos para esa gran necesidad de lo que es el agua. Estamos en una gran necesidad donde también como mayordomo de la Escuela del Placer, hoy fue el día en que nosotros andábamos buscando galones de agua para echarle a los toles. Entonces, yo diría que basta habiendo un tanque en la Comunidad del Placer, donde acapara tantas de las divinas aguas, porque la Comunidad del Placer hoy está sin agua. Eso es falta de la persona de nuestra, como decirle, de nuestra provincia hermana Mirabal, que se han olvidado de las necesidades más grandes que puede haber en cada sección, en cada comunidad, en cada pueblo. Y ya el placer también le dijo hasta aquí. Vamos a tratar de hacer esa gestión que vamos a hacer sin tumbar árbol, sin quemar una goma, sin tirar una piedra, solamente con bidones, cubos, potes, para que vean la gran necesidad y vamos a ver qué van a hacer. A lo cual no nos cumplen, lo haremos de otras maneras.